¿Qué creen que ahora me tocó cambiarle el anticongelante a este carro poderoso? Y lo vamos a hacer ahorita, pero vamos a este... ¿Saben por qué le tengo que cambiar el anticongelante? Porque si no se calienta, y ahorita regreso, ¿sale? Es muy importante que nadie eche a andar el carro, porque si lo echan a andar, se descompone el motor y hay que arreglarlo. Órale, ahorita nos vemos, ¿eh? No me tardo. Hola niños, ¿cómo están? Buenos días. ¿No han visto al mecánico por aquí? ¿Se fue por allá? Ah, ya. Órale, miren, está hablando este carro. Wow, yo creo que lo dejó aquí, lo voy a probar, ¿sale? ¿No? ¿Por qué no? Ah, sí, lo voy a probar. ¿No? ¿Por qué no? Y a ver, se ve que bueno, a ver, vamos a ver qué tal ruge este motor, ¿eh? A ver, vamos a probarlo, a ver. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Pero no me explican por qué? A ver, yo lo voy a aprender, a ver qué pasa. Suena bien, ¿eh? Suena bien este motor. Vamos a ver, como que algo está mal, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué está saliendo le dan humo? ¡Apágalo, apágalo! A ver, lo apago, lo apago, a ver. ¡Apágalo, apágalo! A ver, a ver, vamos a apagarlo. ¡Híjole, hermano, ya! Es que no tenía anticongelante. ¡Ah! Y no me dijeron, y yo por más que les pregunte, que me dijeran por qué no lo puse a aprender, no me dijeron nada. A ver, ¿por qué no me explicaron? ¿Ya vieron? ¡Ay, ni... Híjole, ¿y ahora qué va a pasar? Pues vamos a ver si lo podemos arreglar y ver que no se haya dañado el motor, pero espero que no. Ya, ahorita que lo arregle aquí el mecánico. Bueno, a ver, ¿qué sucedió? A ver, dígueme, ¿qué fue lo que pasó? ¿Pero por qué? ¿Se acuerdan que el primer día nos dijeron, a ver, froten sus manos todos, ¿se acuerdan que qué hacía el motor? ¿Qué sienten cuando frotan sus manos? Calor, y cuando el motor prende, adentro está, hagan de cuenta que están frotándose todos los fierros que tiene adentro, ¿y qué se produce? Calor. Ya vimos que el aceite es muy importante, pero aparte del aceite, hay otra cosa que es muy importante que todo carro lleva, y es anticongelante. ¿Cómo se llama? Sí, no es agua, es anticongelante. Porque el anticongelante soporta las temperaturas altas y las temperaturas bajas. Vamos a decirle adiós aquí a nuestro mecánico que va a ir a arreglar el carro. Díganle adiós. Ellos te descompusieron el carro, ellos fueron porque no dijeron las cosas a tiempo. Bueno, a ver. Muy bien. Ahora fíjense, así como pasa en el carro, que se calienta si no hay agua, ¿ustedes creen que nuestro motor, el de nosotros, ¿cuál era nuestro motor, dijimos? Nuestro corazón. ¿Creen que se pueda sobrecalentar? ¿Cuándo nos sobrecalentamos? A ver, platíquenme. Ok, cuando estamos cobijados, pues sí, estamos calientitos. Pero eso es cuando hace frío. Pero en nuestro interior, en nuestro corazón, ¿cuándo nos sobrecalentamos? Cuando estamos enojados. ¿Alguien se ha enojado mucho aquí alguna vez? ¿Sí? A ver, levante la mano aquí, ¿quién se ha enojado? Mucho, 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 mucho. ¿Verdad? ¿Y a poco no sienten que se calientan, así como que se sobrecalienta su corazón y su motor? ¿O han visto a una persona enojada? ¿Alguien ha visto a su mamá enojada? Ah, y eso es lo más terrorífico que puede existir, ¿verdad? Cuando vemos a nuestra mamá enojada. ¿A poco no? Bueno. Ah, bueno, si te escapas de la casa, pues obviamente tu mamá se iba a enojar, ¿verdad? O cuando llega de algún lugar enojada. Bueno, a veces los papás se enojan, a veces los maestros se enojan. ¿Las maestras de aquí se enojan? ¿Sí también? Ah, bueno, pues por algo se enojarán también. Hoy les van a explicar cuál es el anticongelante que nosotros necesitamos en nuestra vida para que cuando nos enojamos, ¿qué creen? No nos descompongamos, porque si no, empezamos a descompongarnos. A ver, ¿qué pasa con un corazón que se queda enojado? ¿Qué más le sucede? ¿Se va haciendo negro? Pues sí, ¿verdad? Pero fíjense, se queda con rencor. ¿Saben lo que es el rencor? Es quedarse enojado por mucho tiempo. Y ya pasó una semana y seguimos enojados, ¿verdad? Y viene la amargura. La amargura es una persona que no puede ser feliz y no puede ver feliz a otros. Pero ¿saben una cosa? Dios quiere verlos a todos ustedes como felices. Hay cosas, miren, escúchenme muy bien niños, hay cosas que no podemos evitar que nos hagan enojar. Es normal, si su mamá llega y los encuentra que explotó la casa por su culpa, es normal que se enoje. Pero obviamente su mamá tendrá que trabajar en su corazón para que eso no los vaya a lastimar a ustedes o que cuando nosotros estamos enojados, lastimemos a alguien más. Así es que hoy vamos a aprender algo nuevo. Vamos a dejar que las maestras nos enseñen un canto hoy y en su clase van a aprender cuál es el anticongelante que hoy necesitamos. Dense un fuerte aplauso a todos ustedes. Y espero que a la otra me digan bien que el carro no tiene agua para que no lo vaya yo a aprender. Muy bien, adiós chicos.